¿Estás listo? No, son Cuba Dice, ay, ay ¡Coma, coma! ¡Coma, coma! ¡Coma, coma! ¡Coma, coma, coma! ¡Coma, coma, coma! Quiero que bailes y te muevas el grupo de mi zumba De aquí para allá Dale, mueve con la zumba No digas que no Y pierdas tu cor Mueve la cintura Que aquí todo bailamos la zumba Quiero que bailes y te muevas el grupo de mi zumba De aquí para allá Dale, mueve con la zumba No digas que no Y pierdas tu cor Mueve la cintura Que aquí todo bailamos la zumba Quiero que bailes zumba Muévete con la zumba De aquí para allá Dale, mueve con la zumba No digas que no Y pierdas el control Mueve la cintura Que aquí todo bailamos la zumba